El medio ambiente, básicamente ilimó este tema con el proyecto porque es un tema de suma importancia hoy en la actualidad, por el diferente tipo de contaminantes que podemos ver hoy en día, y la contaminación que lleva a la gran realidad lo que es el agua, el aire y el suelo, es importante recabar que para nosotros se nos hizo importante que para los niños se les esté inculcando desde pequeños la importancia del cuidado del medio ambiente, por eso hicimos una planeación que consistía en 5 días, en cada día se iba haciendo actividad diferente con los niños, y hablando de diferentes temas de la contaminación. Primero, en la tecnología iniciamos con una lectura acerca de la contaminación ambiental, con el único fin de dar conocimiento al niño de qué es la contaminación, de qué manera se da y cómo combatirlo, y ya después se regresen a preguntas. Esto me oiría en el paro con formación cívica y ética, para actuar positivamente ante ellos, y que ellos reconozcan la importancia del medio ambiente. Como segundo día, tenemos planeado dar el tema de lo que es reforestación, que es un tema muy importante porque es uno de los problemas más críticos que tenemos más en el estado de Chéaport, ya que estamos jugando con las áreas verdes de nuestro estado. Lo que tuvimos que poner para ese día como actividad, en fin de lo que es la reforestación, se hará un jardín, un jardín que los niños mismos tuvieran que hacer, pues, y cuidar, que les dejaríamos de tareas que ellos trajeran, que trajeran, este, diversas platas de sus, de sus casas, para poder crear el jardín, y al final, al final del curso ellos tendrían que mostrar el avance que su jardín tuvo, ya sea mediante fotos, mediante fotos, y todo, esto iría en la mano por la materia de ciencias naturales, con el medio ambiente también. Como tercer día, este, tenemos planeado, este, realizar lo que es el periódico mural, lo que es el periódico mural, y el día, este, ensamblado los temas, pues, de importancia, que los niños, eh, investigaran, pues, por su propia cuenta, lo que es la contaminación, y ya, al último, ya, realizaremos lo que es el periódico mural. Como cuarto día, tenemos, este, una pequeña obra de teatro, recabando la información que los niños ya tenían, ellos realizarían su propio guión, su propio guión, y de qué forma interpretarían el nombre de teatro, lo que es, lo que es, este, la contaminación, claro, siempre y cuando, de la mano, pues, con los docentes, nosotros apoyaríamos en todo momento. Ya como, como punto principal, este, ya para culminar lo que era la semana, este, nosotros podremos una demostración. En todo el transcurso de los cinco días, nosotros iríamos, estaríamos tomando fotos, recabando información de qué forma están trabajando los niños, para ver si todos están participando, están en armonía, todos están trabajando en conjunto, y de qué forma lo hacen. Y al último, este, haríamos, haríamos un pequeño video, cortometraje, y les demostraríamos a los niños, pues, en qué forma trabajaron, en qué forma trabajaron, y en qué forma fueron avanzando. Y culminaríamos con lo que es, este, la realización de diversos tipos de materiales, materiales, con, ya les decía, con cosas recicladas. En este caso hicimos, este, algunos floreeros, algunas carteras que les servirían por las pisceras, que les servirían a los niños, dentro de los saldo, para regalar, como materiales que podían encontrar en su casa, como podemos ver, utilizamos en su mayoría, este, botes de empresa. Este, podemos ver que tenemos mercancía, este, este, y a mí, nosotros somos, pues, unas floreeras, unas carteras, con este como el único fin de que al niño se le hiciera de mejor, este, de manera, este, se le hiciera interesante el cuidado del medio ambiente, porque muchas veces podemos, este, realizar, este, actividades, simplemente hacernos que al niño lea, y lea, y lea, y se le dificulte el aprendizaje, pues, por eso nosotros le hicimos que ellos hicieran actividades y se entretuvieran de esa forma, para culminar actividades en conjunto con sus compañeros, y en conjunto con su profesor, ya para que al último, este, ya sería la demostración, también, de manera, se le haría un llamado, una invitación a los padres de familia, para que vean, pues, cómo crearon, bueno, pues, lo material que los niños hicieron, y así culminar, pues, lo que es el proyecto, el proyecto que es el cuidado del medio ambiente, con reciclaje. Gracias. 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 Gracias.